¿Alguna vez notaste que en las fotografías antiguas, las personas eran más delgadas? ¿Acaso eso representa una realidad? ¿Las personas del mundo son cada vez más obesas? Aquí analizaremos esto. ¿Realmente el mundo cada vez es más obeso? Y de ser así, ¿por qué? Y aún más importante, ¿se puede hacer algo para frenar esta tendencia? Esta pregunta es algo real. De hecho, muchos expertos dicen que el mundo está cada vez más obeso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hoy en día, los alimentos son mucho más fáciles de conseguir que hace 150 años. Tenemos prácticamente la comida servida en bandeja. Podemos conseguir todo lo que querramos yendo al supermercado o al kiosco más cercano. Además de tener cientos de locales de comida rápida. Antes, para dar un ejemplo, la gente para comer queso tenía que ordeñar la vaca, luego hacer el queso artesanalmente. Y así, toda la comida. Además de que, por supuesto, era más difícil conseguir la comida, esta era mucho más natural. Lo que podría significar, en varias ocasiones, más sana. En esta época, vivimos en una era donde toda la comida es industrializada y procesada. Eso ayuda a los aumentos de peso. Además de todo esto, estamos en una época donde el estrés y la ansiedad abundan en el mundo. Está comprobado que comer baja el estrés y la ansiedad. De esta forma, muchas personas, quizás sin darse cuenta, comen para bajar el estrés. Optan por esta opción. Alejémonos un poco del palabrerío y vayámonos a un estudio concreto. Se hizo en 186 países alrededor del mundo. Un grupo de científicos recopiló resultados de 1.600 estudios realizados a lo largo de 42 años. La conclusión es alarmante. Por mucho que se hayan popularizado las dietas veganas, vegetarianas, bajas de sodio, azúcares o harinas, la obesidad acecha a la población mundial. Al parecer también se ha popularizado muchísimo más la comida en exceso. La obesidad no es una problemática menor. De hecho, según muchos medios, es el principal problema de salud pública. De acuerdo con las estadísticas recopiladas durante esos 42 años, la humanidad está cada vez más gorda. Hasta la fecha, hay países que duplicaron sus índices de obesidad. La Argentina es un claro ejemplo. Se pasó del 12,3% de los habitantes obesos al 28,4%. A grandes rasgos, no hay un solo país donde el índice de obesidad no haya aumentado. En el caso de China, por ejemplo, se multiplicó hasta 8 veces. Es cierto que en diversas partes del mundo, las personas literalmente mueren de hambre. Pero en otras o en esos mismos países, pero en otro sector, también mueren, pero por lo opuesto. Por el exceso de comida, poco o nada saludable. La obesidad en niños también es preocupante. Unos 42 millones de niños menores de 5 años tienen obesidad y sobrepeso. Cifra que en los últimos 15 años se incrementó en cerca de 11 millones. Esto no solo se debe a la alimentación. También a que los niños hacen cada vez menos actividad física. Celular, tablet, computadora o simplemente la televisión. Además del poco intergeneral de tener una dieta saludable. Caramelos, golosinas, postres, dulce de leche, frituras, milanesas, pavas fritas, carne. Lamentablemente toda la comida rica. En realidad existe una razón de por qué esto, aunque no sea sano, nos gusta más. Comenten si quieren que haga un video de esto. A todo esto también se agregan las bebidas. Las gaseosas, las bebidas muy azucaradas. Contienen las que se conocen como azúcar libres. Fructuosa, glucosa, sacarosa o azúcar de mesa. Todo esto hace que adoptemos calorías innecesarias en nuestro organismo. En grandes cantidades. En conclusión se ha perdido un alto porcentaje de actividad física. Esto no solamente pasa en las cuatro paredes en las que estás, sino en todo el mundo. Las personas optan por entretenimientos más tecnológicos. Que los mantienen todo el día sentados en reposo. Como mirar televisión o subir a YouTube un video por día. Otra de las razones es que hoy en día hay muchos más vehículos motorizados. Autos, motos, transporte público. Además de que como dijimos, los alimentos vienen cada vez menos saludables. Con altos porcentajes de grasas. Y que además son más fáciles de conseguir. También por el estrés y ansiedad de esta era. Y en realidad por muchísimos otros factores secundarios. En definitiva, sí. La gente está cada vez más gorda. Me da gracia yo diciendo que no comas esto, que no comas el otro. Pero básicamente esa es mi dieta diaria. Y por suerte y por el momento la genética me viene favoreciendo. Pero vivo con miedo de que eventualmente deje de hacerlo. Luego de este ataque repentino de vlog, sigamos. ¿Esta es la realidad que percibís? ¿Formas parte de este nuevo mundo obeso? ¿O eres una excepción? Si te gustó el video, dale like. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Nos ayudas muchísimo compartiendo esta gran y terrible verdad. Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Combatamos la obesidad, supongo.